¡Suscríbete al canal! 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 Un poco turbia esta zona, ¿no? Igual es una zona corta Me la es muy feo, ¿eh? No llego Quiero matar al coso ese de arriba, pero no sé cómo A ver, ese tío no sé cómo matarle Va, da igual Voy a comerme la cabeza por esa bobada, ¿sabes? Acabo de haber un camino por arriba Pero no puedo llegar, ¿eh? Aquí arriba no sé cómo llegar Joder, Gerier Me va, haciendo muy a los YOLO, ¿eh? Vale, ¿cuántos tengo que matar de estos? Este ¡27! ¡27! Tengo que matar a 27 de esos Estás fumando, cocaína tú o qué ¡Vamos! 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 ¡Due, corazones! ¡Y Dios, tres! Va, pero los reviento, ¿eh? Con lo fuerte que voy ya Con lo fuerte que voy ya Estas zonas distintas Ah, porque es una zona de hoguera, es verdad ¿Cómo coño? Ay, Dios, me está rajando la cabeza Tengo muchísimas llaves azules Eh, aquí hay un secreto Ah, por la izquierda, por el bloque amarillo Pero vamos, sigo sin saber ¿Qué hacen los bloques amarillos? Mierda, había que ir por arriba primero No qué hacen, sino cómo romperlos No sé cómo romper los bloques amarillos ¿Y este bloque? 8.500 orbes La cantidad de orbes que genero ahora ¿El mosquito es el nuevo de esta zona? Sí, ¿no? No me suena de nada Aquí no hay nada, ¿verdad? Una llave azul Vale, la cogeré por la derecha, supongo Aquí hay un secreto, supuestamente ¿Por aquí, quizá? Sí Fuck Aquí hay otro secreto Bien, más uno Ok Un sapo, ¿sabes? Algo será Un sapo, ¿sabes? 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 Madre mía Madre mía Echa tu norbia aquí No sé dónde estoy llegando La verdad Ni sé qué es este lugar Todavía no acabo de entenderlo Pero Y aquí conecto con Epifemus Este o como se llame Epiméceus Conecto con... Pero me queda... Me ha quedado algo ahí por explorar Me pone fuego interno también Igual tendría que mejorar los personajes, ¿no? Última mejora defensa No puedo volver, ¿no? Puerta verde Ya que estamos aquí Están marcados Uno Dos Dos Pero no sé si habrá algún orden Tres Ah, mira El tres me ha llevado aquí Vale, ha sido tres Ok Entonces, aquí es Tres No, uno no Dos Dos, por ejemplo Dos, por ejemplo Vale ¿Dónde estoy? Aquí arriba Sí Cinco No Es tres Dos 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 No ¿Cómo se puede conocer el orden de esto? Cabronazo Hijo de puta Tres Dos Tres Dos Cuatro Cuatro No ¿Qué hago aquí, tío? ¿Aquí no puedo salir? ¿Aquí no puedo salir? ¿Aquí no puedo salir? Vale, igual cargándome a estos Puto juego, tío ¿Cuántas armas tengo? Mil No me da para mejorar este, ¿no? ¿Cómo hago eso, tío? ¿Cómo hago eso, tío? No, lo resuelvo Voy a terminar la zona aquella Porque no sé qué hay realmente Y algo tiene que haber, ¿eh? Ay, mierda Algo tiene que haber allí Bien Lo que pego, ¿eh? Y a la velocidad que pego Ok Aquí hay que bajar Normal Aquí tengo una caída O una subida A la cual no puedo acceder De ninguna manera No sé cómo Aquí podría esmulfearme Este bicho, ¿eh? Y dominarlo ahí Pero me da una pereza Que no os hacéis una idea, ¿eh? Aquí Izquierda Aquí no pude terminarlo, ¿verdad? Uf Qué suerte, coño ¿Puedo seguir subiendo? Sí A ver cómo hago esto Joder Está guapa esta zona Me gusta, en verdad Ah, cuadros amarillos Pero por Dios ¿Cuándo voy a poder hacer algo Con los cuadros amarillos, tío? Ah Cuidado Lucero del alba Espérate ¿Será por fin ¿Será por fin Para romper cuadros amarillos? Una bola con púbas Que se puede usar Para romper ciertos bloques Me cago en tu puta Bram ¿Quién coño es Bram? ¿Me falta un personaje? No me digas que me falta un personaje, tío Me falta un personaje ¿Y dónde está? Me falta un personaje Bueno, pero mira Ya tengo la mejora Cuando consiga el personaje Que no sé Quién es Ni dónde está Ya podemos romper cuadros amarillos Que poco me quitan con este personaje El área está rotísimo Vale, por aquí Hay algo Pero no puedo llegar Hay un secreto aquí Ah, que era por aquí, ¿no? Ok Vale, que no hice esto Es secreto aquí también, ¿eh? Vale Acaba de ver por dónde Ya va, sube Secretito Daño Vamos Ataque más sur Aquí nunca llegué Aquí no hay secreto No hay nada más en esta zona Bueno, lo de arriba Imagino que el papá Caes por aquí, ¿no? Pero ¿Dónde coño está el Bram ese? Aquí no hay secreto Vale Vale, espérate Voy a dominar los bichos estos ¿Cuántos llevo? ¿Y mosquitos? 15 de 27 Me faltan 12 No hay nada más en este O sea, que hay otro personaje más Pero ni puta idea ¿Dónde está, eh? Os lo prometo Ni puta idea Vale Ah, bueno Ah, bueno, espérate Vamos a intentar resolver esto también A ver si me acuerdo Era Tres Dos Y luego aquí entré Creo que en el cuatro O fue en el cinco Parece que me llevo Una zona Que no si es la La correcta Voy a probar las demás A ver Vale Creo que si es la correcta Que me imagino que es una zona Que tengo que Limpiar, ¿no? De bichos Hijo de puta Vale, si es la única zona Que se puede entrar Ok Ah, mira Creo que lo señala Lo está señalando Con el bastón, ¿no? La estatua Pero aquí el pájaro No está señalando nada ¿Botón? Botón Y esto es con Bran, ¿no? Pero por aquí ya he ido, creo Claro, por aquí ya yo he ido Esto ya lo he hecho yo Por aquí ya he pasado Claro que sí Yo por aquí ya he pasado Mira, por la derecha Hay una puerta verde Hay que buscar al Bran Hay que buscar al Bran, ¿eh? Eh, por aquí hay algo ¿Y esto cómo lo hago? ¿No puedo ir por ahí? No Pues sí Ah, por aquí nunca había ido, ¿eh? Esto es nuevo Revisad ¿Cómo se puede encontrar Asteron Y disfrutar del paraíso? Muy simple Es imposible Ustedes están marcados Para sufrir Y eventualmente morir Puta madre Esto no me hace falta A ver si va a estar el Bran Por aquí Mierda 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 Eh, una mano O sea, una mano A ver Guante Guante Para Arias Para Arias Imbulla el dueño Con el poder Para extinguir el fuego Ah Había una zona Que permitía Vale, aquí me puedo morir Tranquilo Me quita uno Solo los pinchos Muy, muy, muy mamado Muy, muy mamado Ok No, por aquí no puedo Que quiero abrir la puerta verde Que hay aquí No puede ser Que he vuelto a saltar Por el mismo sitio ¿Soy gilipollas yo o qué? Vale ¿Soy gilipollas yo o qué? Tío, es que no pude En el cambio de zona No puedo moverme Vale Vale, puerta verde Aquí no hay secreto Es donde llevará Ah, mira Aquí no hay ninguna zona secreta ¿No? Aquí yo ya he ido ¿Y es donde lleva? Aquí Vale Pues otra zona terminada Aunque aquí a la derecha Hay Parece que aquí a la derecha Hay algo, eh Ay, mira Aquí a la derecha Nunca fui Dominado Maravilloso Aquí a la derecha Nunca fui Ah, espérate Vente galaxia Vida más dos ¿En serio? ¿Son los más dos? Pues nada Terminada esta zona también ¿No? Aquí hay una puerta verde Vale Vamos a por esta puerta verde Mátame, mátame, mátame Mátame Me da igual Me va a morir mañana, eh Vale No sé dónde está el Bram ese No tengo ni idea Dónde está Eso de muerte 22 Ups Me quedan muy pocos enemigos Que dominar, eh Me quedan muy pocos Este espejo ¿Se llegará desde este, quizá? Mira, me falta un solo ítem Ah, no Me falta este Y este Me faltan dos ítems Aquí hay un secreto Ah, mira Puerta verde Ah, espérate un momento Vale Buen combate Buen combate Correcto Correcto ¿Y esto dónde ¿Dónde conectará? Vale Conecta aquí Aquí tengo arriba Algo Y abajo también Aquí no puedo acceder ¿Por qué? Hay que llegar Desde arriba ¿Y por qué nunca pulsa este botón? ¿Por qué nunca pulsa ese botón? ¿Puedo llegar desde arriba? Sí Creo Creo, vamos What the fuck ¿Por qué? Buena Vale, puedo subir por ahí Y además hay un secreto ahí, ¿eh? Vale Bien, máxima más tres Aquí parece que hay una entrada secreta, ¿eh? Estoy mirando a ver si hay una escalera secreta aquí No No encuentro ninguna escalera secreta ¿Qué secreto hay aquí? ¿Qué hay aquí? Bueno, será el de arriba, ¿no? Vale, será el de arriba Vale, aquí puedo bajar por aquí Que no sé por qué nunca lo hice No sé por qué nunca hice esto ¿What? No sé por qué nunca hice esto Vale, no hay nada más, ¿no? Au ¿Qué más hay por aquí? Tenemos un objeto abajo Aquí hay una entrada secreta, ¿eh? Va para allá Oh, espérate Igual Igual alguno de estos también es algo Vale, no Vale, no Aquí hay una entrada secreta Que lleva un estatus epifemus O epiméceus Como se llame Y también había una entrada Que no he accedido aún Au ¿Por aquí? Ah, pero por ahí no se puede subir Hay que llegar desde abajo Pues nada Voy a la estatua esa Mira, más me falta esto Que no sepa qué es esto, la verdad Ni idea Estatua Estatua Vale, ¿cómo puedo matar yo a estos? Vale ¿Cómo puedo matar yo a estos? ¿Cómo podemos matar yo a estos? ¿Cómo puedo hacer esto, chicos? No era difícil Hay que pensar un poquito, nada más Había simplemente que pensar un poquito Más uno, tío, de verdad ¿Qué más hay por aquí? Abajo hay otro objeto, vamos a por él Voy bastante overpower, ¿no? No me rechista nadie Puerta verde, ¿verdad? Mira, bloques amarillos también Ataque más uno Bloques amarillos Es que no sé si... Igual el Bran está aquí en las catacumbas Aquí hay un secreto Aquí hay una entrada secreta Pero no sé dónde ¿Aquí arriba? No Pues aquí hay un secreto Pero... No tengo ni idea, ¿eh? Estoy buscando a ver si hay alguna escalera, ¿sabes? Secreta, pero... No veo el secreto No veo el secreto, chicos Aquí también hay un secreto ¿Ves? Aquí también lo hay, pero... De nuevo Ni puta idea Coño, la liana esa La liana esa, tío Uff Ay, perdón Bloques amarillos Para arriba Supongo que no hay nada Vale, derecha Parece que hay un camino, ¿no? Buenas herias Un momento Un momento, chicos Un momento, un momento, un momento Un momento Parapapá Parararara ¡Gracias! ¿No es una llave esto? ¿No? No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta de que esto es una llave No Pues no sé, para qué es el bloque Vale, aquí puede que haya algo Vale, a ver aquí cómo hago Ah, ya sé No Imbécil He perdido toda la puta vida aquí con los pinchos Una llave roja ¡Llave roja! ¿Estará ahí el Bran? ¿Estará ahí el Bran? Eh, aquí hay un secreto, ¿eh? Aquí hay un secreto ¿Pero dónde? Aquí hay un secreto No sé A la derecha Tiene que estar por la derecha, ¿eh? Tiene que estar aquí en la derecha, ¿no? ¿Estará aquí a la derecha? No sé, tíos Si os sois sinceros No tengo ni puta idea Eh, aquí hay un secreto también Bueno No está mal ¡Coño! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Listo. ¿Uno de vida otra vez? Oye, pero que me den uno de vida me tocan un poco los cojones, ¿eh? Lo sabía, el Benno si viene de esta torre. Es hora de detener al hombre de la armadura negra. Nunca vine por aquí. Eh, arriba hay algo, ¿eh? Ah, pero no puedo llegar arriba. Es hora de detener al hombre de la armadura negra. Ah, pero aquí no hay nada. Ya está. No hay nada aquí. Solo eso. Estoy a uno de vida. Aquí no hay ningún ascensor, ¿verdad? ¿Y esta puerta abierta? Ah, mira. Mierda. Mierda máxima más dos. Más dos, más uno, más dos, más uno, hermano. Buenas Herier. Vamos a ver. No puedo darle a eso, ¿no? Ni de coña Ay, me cago en mi puta madre Qué imbécil soy Bueno, lo dejo por aquí, chicos Ah, no me da para esto Bueno, ¿puedo mejorar aquí, Uli? 7 de 20 Sick Y algo está calvo, ¿no? Eso de muerte 23 Pero... Mira, ah, mira Podremos ir aquí a ver qué hay ¿Y las catacumbas? No había ningún teleport en las catacumbas Hay que matar al boss de aquí De las catacumbas y encontrar a Bram, tío Es que no sé dónde está el puto Bram Todavía quedan cosas por conseguir Mira, objeto, objeto 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 Y son las por las que no he accedido aún, ¿verdad? Aunque muy pocas, ¿eh? Muy pocas habitaciones sin acceder Esta de aquí Y esta Pero bueno Chicos, espero que os haya gustado el episodio Ha estado brutal Nos vemos Chaito 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 Gracias.